¡Suscríbete al canal! 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 empecemos, y bueno me decidí por esta imagen, me gustó porque bueno viene la Barbie, viene un perrito este como un dash hound y luego viene una plantita y viene así el piso y la pared entonces bueno, me decidí por esta pero si quieres como te digo que pinte otra en otra ocasión, déjame saber y bueno pues vamos a empezar y para su cabello voy a utilizar dos tonos de amarillo, yo creo que voy a utilizar uno más oscuro, por ejemplo este que tengo aquí y para para darle un poquito de contraste, entonces bueno voy a empezar con este y luego voy a pintar con uno más clarito vean que bonito se alcanzan a ver, se ven como dos tonos entonces bueno, ahora yo creo que voy a estar pintando yo creo que su piel para ya tener eso listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo mis hermosos. Vean que bonito quedó. Me encantó. Creo que se ve súper bonito. Quise poner la pared así como un color menta. Si alcanza ven a ver la planta la puse de tres diferentes tonos de verde. Le puse un verde para esto. Y luego las hojas las puse de un verde más claro. Y la parte de medio nada más le puse un poquito de verde más oscuro. Nada más para darle un poquito de contraste. La maceta igual la quise poner de dos colores en vez de nada más uno. Para que se vea como más bonito. Que resate más vaya. Igual el perrito no lo quise poner de un solo tono. Entonces lo puse de dos tonos. Vean. Y se ve bonito. Creo que se ve lindo. Y los zapatos de Barbie no los quise poner exactamente del mismo color del vestido. Si ven este es un rosa. Este es otro rosa. Y este es otro rosa. Entonces como un fuchsia más bien. Para que se vea un poquito más diferente. Y si ven. Le puse maquillaje. Vean. Le puse sombras azules. Le puse blush. El rosita. Y le puse sus labios rojos. Creo que se ve linda. Con su maquillaje. En vez de pintarla nada más normal y con labial. Creo que se ve más linda así. Con sus cachetitos rosas. Y sus ojos azules y así. Pero sí. Déjenme saber qué les pareció. Y déjenme saber si quieren que empinte otra imagen. De este libro. La verdad me gustó muchísimo. Creo que está muy bonito este libro. Trae como les digo a Chelsea. Trae a Skipper. Trae muchas muchas imágenes que podemos utilizar. Así que si quieren que haga otra. Pues déjenme saber en los comentarios. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.